Todos en algún momento hemos perdido archivos importantes de nuestro disco duro, y la recuperación de datos puede ser una tarea bastante complicada que requiere de un técnico especializado. O bueno, eso era antes, ya que en pleno 2023 tenemos herramientas bastante buenas que nos ayudan a recuperar todos nuestros archivos eliminados. Así que descubre en este video los secretos para poder recuperar tus archivos de una manera exitosa. Así que sin más palabras, ¡vamos a darle! Lo primero que tenemos que hacer es entrar al enlace que te dejaré en la descripción de este video, que nos va a llevar a la página oficial de InSig, donde vamos a poder descargarnos esta herramienta. Podemos descargarla completamente gratis o también cuenta con una versión de pago. Ok, vamos a probarlo con la versión gratuita. Una vez que lo hemos descargado, lo vamos a ejecutar. Voy a colocar el idioma en español y le voy a dar en Instalar. Así de fácil es como se instala esta herramienta. Ahora simplemente hay que esperar a que finalice. Como puedes observar, esta es la interfaz bastante intuitiva, ya que aquí podemos marcar qué es lo que queremos recuperar, qué archivo, en este caso tenemos imagen, audio, video, correo, documento u otros. Además, también nos da la opción de seleccionar el disco donde queremos hacer la búsqueda. En este caso va a ser en el disco local C. Y en la parte de acá abajo también podríamos colocar, si queremos que busque en la papelera de reciclaje. Y también si conectamos nuestra memoria USB, también nos las va a detectar. De hecho, vamos a hacer la búsqueda en una memoria USB. Y le voy a dar en Escanear. Una vez aquí empezará a hacer el escaneo de todos los archivos eliminados de mi memoria USB. Esto puede hacerse con memoria USB, SD, disco duro externo, una cámara fotográfica, un reproductor de MP3 con cualquier dispositivo de almacenamiento. Como puedes observar, cuenta con un análisis rápido, pero también si no están nuestros archivos, podríamos nosotros incluso tomar lo que sería el escaneo profundo, que aquí pues va a tardar un poco más, pero va a encontrar aún más archivos de los que ya había encontrado. Y claro, el escaneo profundo puede tardar un tiempo. Como puedes observar, nos ha encontrado más archivos de los que nos hizo el escaneo profundo. De lo que nos hizo el escaneo normal. Por acá nos los ha acomodado por video, documento, audio. En este caso vamos a ver las imágenes. Nos gusta que nos lo acomoda también por tipo de archivo y nos muestran cada una un diferente archivo. Tenemos los PNG y aquí nos da una vista previa de todos los archivos que podemos recuperar. Asimismo de algunos videos que también podríamos recuperar desde nuestra memoria USB. Para recuperar un archivo simplemente seleccionas los archivos y le darías en recuperar. Recuerda que vas a poder recuperar todos estos archivos que se encuentren en la lista. Vas a poder recuperarlos de una manera bastante fácil y rápida con esta herramienta. Lo que me ha gustado bastante es la organización que tiene a la hora de acomodarnos nuestros archivos. Y de esta manera sería una forma más fácil de poder recuperar cualquier tipo de archivo eliminado de cualquier dispositivo de almacenamiento. Y bueno Master, estoy seguro de que este video te va a ser de mucha ayuda. Así que déjame en la parte de abajo si te ha gustado este video, regálame un like y si sabes que alguien lo necesita, no dudes en compartir. Y claro que no se te olvide que yo soy el Tío Master, cambio y fuera. Un día tuve un problema, un error en mi PC, consternado y confundido investigué en internet. Había muchos canales y ninguno me ayudaba, no tenía la información que yo necesitaba. Master Tutoriales me ayudó con mi problema, me dio buenos consejos el experto en el tema. Una suscripción le regalé a su canal, con su ayuda a mi PC nada volvió a salir mal.